El Centro Cívico 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 Yo quiero frente a ustedes hacer un compromiso, un compromiso de que el sector popular en Baja California se convierta junto con los sectores y organizaciones hermanos de partido en los brazos fuertes del PRI en el corazón de nuestro partido para poder enfrentar los retos político-electorales que estarán en juego en el 2012 y en el 2013. Estamos frente a un momento histórico. En el 2012 tenemos que definir el rumbo de este país. Tenemos que definir qué queremos. Tenemos que definir el regreso del PRI al ejercicio de gobierno. No es posible que este país siga caminando sin dirección y sin sustento para los mexicanos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Baja California. En Baja California tenemos graves problemas de seguridad pública. ¿Y qué pasa cuando se hace 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 el señalamiento. Nos contesta el gobierno que porque tenemos gobiernos triístas en los municipios que le quede claro al gobierno. La constitución es muy clara. Quien es responsable de cuidar a los bajacalifornianos es el gobierno del estado. La seguridad pública le toca al ejecutivo del estado. Los presidentes municipales a los cuales tenemos que apoyar únicamente tienen el carácter preventivo. Por eso tenemos que ganar ese debate en la calle cuando nos digan y ataquen a las administraciones del PRI. Tenemos que saber defenderlos y decirles y reconocer también el trabajo que en Baja California ha desarrollado el Congreso del Estado. Yo quiero decirles que gracias a la diputación PRIista de Baja California se eliminó la tenencia a tasa cero. ¿Y qué pasó? El gobierno panista la metó. Que gracias a la diputación PRIista del Congreso del Estado se eliminaron, perdón, se otorgaron desayunos escolares. ¿Y qué pasó? El gobierno panista tampoco estuvo de acuerdo. Y hay que decirle a los ciudadanos que gracias a ese gobierno panista hay niños en las escuelas públicas que se quedan sin desayunar. No porque no tengan apetito, sino porque no tienen por qué. Hay que cobrarles la factura. Y eso nos toca a quienes daremos la batalla en la calle. Entonces, se dan estos discursos aquí ahorita en lo que es el Salón Burócratas, recinto cenopista por esta tarde para que tomara ahí profeta Enrique Acosta Fregoso. Y bueno, pues se habla de defensa de las administraciones PRIistas. Hice un llamado a defender a los PRIistas Enrique Acosta. Lo que es bueno, pues es lógico, si son correligionarios, pues tienen que defender sus proyectos. Pero también aquí habría que llamar a cuentas al joven alcalde, pues para decirle que no están haciendo bien las cosas. Que se anda metiendo en camisa de once varas, como se dice. Y que obviamente, pues eso da por resultado que tenga deficiencias en cuanto a lo que es su trabajo dentro del aspecto de seguridad pública. Entonces, no tenía muy buena cara el alcalde. Pues se dice que no es su proyecto. Y bueno, pues ahí también, como ahorita les estamos mostrando, estas pancartas en donde, bueno, pues ya dicen que Fernando Castro Trenti sea el gobernador. Y bueno, pues no me falta algo de tiempo, pero bueno, pues ya los tiempos políticos están muriendo. Y bueno, pues estamos aquí desde Mexicali. Mañana vamos con Elito Pete. Allá a la inauguración del módulo itinerante, módulo de atención ciudadana. Y bueno, pues este, nos pareció interesante llevarle esto porque, bueno, pues hay una renovación de ánimos en el PRI. Y bueno, pues dicen que van a ganar y que van a sacar al pan del gobierno. En lo que eso sucede, pues mire, yo aprovecho aquí para mostrarle Mexicali. Acá se acuerdan ustedes este edificio que se vino abajo en el terremoto, ¿no? Hace un año y aquí vamos caminando por esta calle del Salón Burócrata. Vamos a hacer una toma, mire, mucha gente allá. Los camiones, ¿no?, de distintas partes del estado vinieron aquí a esta toma de posición. Pues mucha gente, bastante gente, la verdad. Y lograron, este, convocar a varios. Y bueno, pues en ese sentido, pues están trabajando aquí otro, miren, del Valle. Otro camión del Valle que, bueno, pues trajo gente, ha de venir por gente. Y bueno, pues esperamos que no se pierda nadie. Y pues esperamos que se la pase bien. Le agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.